Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Samy Tarot. Quisiera que el día de hoy oráramos por ti, que estás escuchando este video, que estás viendo este video. Te agradezco mucho que llegues hasta el final, así nos apoyas. Y también ores tú por la persona que está, las demás personas que van a escuchar este video. Bueno, listo por ese milagro que necesitan en esta ocasión y decimos, ya mismo es que lo decretamos y que es un sí, un amén, un ya mismo y un ahora. Hecho está. Si quieres escribir en los comentarios, hecho está, si lo crees que es así. Bueno, si quieres que ore por ti, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible con un like y un corazoncito. El Arcángel Miguel te dice, concentra tu alegría, tu energía en ayudar y también tu alegría en ayudar al prójimo. Tu energía es muy fuerte y tiendes a ser competitivo o competitiva. Te pido que enfoques esa energía en la ayuda desinteresada que hay hacia los demás y en ser una fuente de inspiración para otros. La lectura es importante en esta etapa, puedes te conducir a caminos muy reconfortantes. Te recomiendo muchísimo Neville Goddard, leer a Neville Goddard, a Connie Méndez. También te recomiendo muchísimo El Kivalión. Puedes leer la Biblia también con otros ojos, míralo con otros ojos. También al comienzo de tus lecturas pide inspiración divina para poder adentrarte muchísimo más allá de lo que las simples palabras o las letras tienen ahí. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar nuestras lecturas en el día de hoy. Primero una lectura general y después una lectura para el amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, en esta lectura general te dicen las cartas en este momento necesitas paz interior para aclarar tus ideas y la fuerza suficiente para afrontar el futuro y superar todos los problemas y dificultades que tú tienes en este instante. Pero a veces como tengo paz y claridad interior, bueno, meditando, cultivando tu vida espiritual o también haciendo algún deporte. Así en la meditación no necesariamente tiene que ser una meditación pasiva. También puedes hacer meditación activa mientras tú realizas tal vez alguna actividad, mientras pintas, mientras haces algún deporte. Busca acerca de la meditación y tómalo como un estilo de vida en este preciso momento. Bueno, tú eres una persona que está muy cansado, muy cansada de ciertos problemas y dificultades que se han presentado en esta vida. Todo esto te ha tenido tan confundido, tan confundida que no has tenido la suficiente claridad para tomar esas decisiones. Pero te dicen las cartas en este instante que es momento de seguir adelante, de avanzar. Tal vez las cosas están muy lentas, se han retrazado mucho precisamente por esta falta de decisión, de determinación, de tener la suficiente claridad para decir sí a esto o no a esto que se te presenta a ti en un futuro. En el futuro y en el presente, en un futuro más bien cercano vas a tener que replantear tu vida, reflexionar acerca de muchísimas cosas, modificar ciertas cosas que vienen para ti en tu vida. Para que hay cosas que ya no tienen cabida en tu futuro, en tu futuro más bien cercano, cosas que te están obstaculizando, que están siendo tóxicas para ti en tu vida. También muy seguramente viene para ti alguna herencia, alguien que te dejó un legado para ti. Y listo, cuando llegue esto, recibelo, no creas que no te lo mereces, te lo mereces definitivamente. Eres una persona que ha dado mucho, que ha entregado mucho a otras personas y que el universo te va a comenzar a dar, a devolver. Vas a tener tu cosecha, cuando llegue esto, no digas no, no lo merezco o no, no lo voy a recibir, recibe lo que se te va a dar. Porque si no, el universo va a decir, bueno, tanto que me pides y te lo estoy dando, si no me lo recibes, bueno, entonces no te voy a dar. Definitivamente démoselo a otra persona para que crezca, para que avanza y siga adelante. Lo que tú vayas a construir va a ser a muy largo prazo, va a ser algo que va a ser, no sé, duradero en el tiempo, que va no solamente a servirte a ti, sino a otras generaciones. Ahora pide protección para ti, cultiva más tu vida espiritual para que tengas ese apoyo. Listo, esto de la herencia va a ser algo sorprendente para ti. Va a ser algo, va a ser toda una lección, listo, para aprender a recibir también porque te lo mereces. El arcángel Miguel te tiene un mensaje especial. Solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia los demás. Y por resonancia recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres, cuidando de ti y teniendo paciencia contigo mismo. ¿Qué te estoy diciendo? Recibe lo que el universo te da. No creas que no eres digno, eres más digno, digna y mereces lo mejor del universo. Bueno, vamos, vamos para adelante. Ahora vamos con la lectura para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. ¿Listo? Recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo. Y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. En este preciso instante. ¿Qué siente por ti tu persona especial? ¿Qué te ama? ¿Qué te quiere? Es una persona que viene de una relación bastante fuerte y que ya ha hecho un borrón y cuenta nueva. No ha sido fácil para tu persona especial terminar, o sea, alejarse de esa relación tan tóxica, tan maluca que tenía antes. Pero al fin de cuentas lo logró y ha sido muy positivo para ti. Es alguien que realmente te quiere y que quiere seguir adelante contigo. Tu persona especial espera que tú hagas lo mismo, que confrontes tu pasado y que te alejes de ese pasado definitivamente. Que mires adelante, mires con mayor optimismo lo que ustedes dos están construyendo en este preciso momento. Tu persona especial piensa que a ratos a ti como que te han hecho algo. Como que te tienen como frenado o frenada. Y bueno, esa idea la tiene en la cabeza. Es una idea que uno no puede echarla de saco roto. Mira, la mejor manera de evitar que cualquier cosa dañina le llegue a uno a la vida de uno primero. Es vibrar alto, vibrar en amor, hacer cosas positivas para uno o para las demás personas. Y también te puedo recomendar muchísimo el emperador Vela. Tiene unos rituales maravillosos que te pueden ayudar para seguir adelante en tu camino. No solamente en el amor, sino en los demás aspectos de tu vida. En un futuro más bien cercano, vienen para ustedes alegrías, unas pequeñas vacaciones que les van a convenir mucho. Para poder alejarse de cosas negativas que pueden estar viviendo en algún momento. ¿Listo? En cuestiones de ustedes, de pareja, muy bonito, muy positivo. Una mejora gigante para ustedes. Muy seguramente viene, la familia va a crecer. Puede presentarse un embarazo, un embarazo bonito, un embarazo deseado. Pero algo muy, muy bonito viene para ustedes definitivamente. Y, no sé, el universo va a comenzar a darles, a devolverles eso que tal vez ustedes lo veían perdido. Viene para ustedes. Lo importante es que ustedes todo lo hagan con amor. Por el uno, por el otro, por ustedes mismos, de manera sabia, muy respetuosa. Y verán que las cosas vienen para mejor para ustedes. Uno de los dos va a recibir una herencia. Algo que ustedes no se esperaban. Bueno, va a ser algo muy positivo para esta relación. Lo negativo, bueno, es perder a alguien muy querido. Pero yo siento que es alguien que ya falleció hace tiempo. Y que les dejó algo a ustedes. Y que ustedes se van a dar cuenta de eso. Y que va a ser toda una sorpresa muy positiva para ustedes. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y de conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que tanto deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Te dice el arcángel Ariel en este instante. Wow, espectacular. Si estás pidiendo, se te va a dar y con creces. Escribe en los comentarios de este video. Llega a mi familia, a mi pareja y a mi vida. La prosperidad y el amor que tanto había deseado. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas escorpiones y escorpionas. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y los espero en una próxima oportunidad.